Hola que tal, mi nombre es Mauricio Pereira, le vamos a hacer una reseña de la lámpara UV LED de 72W marca Blue Q muy importante mencionar que esta marca Blue Q es exactamente de la misma empresa, la misma fábrica de la lámpara Zoom de la marca Zoom, es decir que exactamente de la misma calidad, son unas marcas muy poderosas hemos dicho que hemos encontrado esta marca en salones de belleza con 5 años de antigüedad y trabajando como nuevas osea que son dos lámparas que te van a durar, van a estar en tu negocio de tu salón de belleza de uñas por muchos años y en lugar de sustituir el equipo lo que vas a hacer es aumentar la cantidad de equipo cuando tu negocio vaya creciendo entonces bueno, comenzamos verdad, algo que me gusta de esta lámpara, bueno primero que es super liviana es de 72W como ya les dije, el cargador en las lámparas antiguas aquí adentro venía el transformador y entonces vos conectabas el 110 o 220 aquí, ahora no, aquí recibe 24 voltios, lo que significa que este cable si se daña o algo así, tus hijos van a estar protegidos, no hay peligro de que se electrocuten, esto tiene una baja tensión super bajísima, ok, ahora algo importante que siempre me gusta hablar son el transformador el transformador es sumamente importante porque, vamos a enfocar un poquito, no quiero enfocar, ok, ahí, ahí ok, ahí está, el cargador es de 100 voltios, aquí dice, desde 100 hasta 240 voltios, que significa eso? que si en tu país llega a 100 voltios o 110 o 250 o 200 o 240 tu lámpara va a trabajar perfectamente, este transformador se le conoce como transformador de autorrango porque, porque el sin importar el nivel de voltaje que reciba, el siempre va a entregar 24 voltios a la lámpara aquí te lo establece, ok, entonces tu lámpara va a estar protegida, si cae un rayo en el sistema eléctrico, si hay un apagón repentino o viene la luz de manera intensa, tu cargador de autorrango va a proteger la lámpara, entonces eso hace que sea durable prácticamente cuando una lámpara se daña, o cualquier equipo electrónico se daña, es porque hubo una fluctuación de voltaje fuerte y entonces el equipo electrónico se daña, pero en este caso tiene esta super protección de este cargador de alta tecnología, ok entonces bueno, ahora vamos a desconectar aquí, al conector, otra cosa que les quiero enseñar es que esta lámpara está tremenda para el uso con los pies, porque tiene estas patitas de goma entonces esto, ustedes le quitan la base y ponen la lámpara aquí y ya pueden meter los pies acá un pie, solo trabaja para un pie, ok, ahora otra cosa que me interesa tomar en cuenta es que esta cámara es bastante profunda tal vez en la cámara no se aprecia bien, pero en la vida real ella es bastante profunda significa que sirve para las uñas coffee o la estileto, que son bastante largas y tenemos esa gran ventaja entonces esta lámpara es muy versátil porque sirve para los pies, para las coffee, para los estiletos y claro, funciona solo para una mano o un pie simultáneamente ya, entonces vamos a poner la base y vamos a hacer una prueba de funcionamiento, miren cuántos leds trae ah, otra cosa que me interesa recalcar es que cada led tiene doble iluminación, es decir doble intensidad de luz ya, ok, entonces vamos a tapar aquí y les voy a enseñar ahora ella tiene cuatro tiempos de secado, 10, 30 y 60 segundos en dependencia de lo que vayas a hacer si vas a secar un primer, una base o un top o el color, todo eso varía en dependencia de la marca de los esmaltes que vayas a usar o si es es acrílico, ok, y aquí tenemos un secado de 99 segundos en temperatura baja ahí ven que dice que low health mode, o sea, temperatura baja, modo de temperatura baja en 99 segundos entonces claro, tarda más tiempo en secar, pero para las personas que son sensibles al calor tienen sensibilidad en la piel, entonces como por ejemplo las personas de 50, 60, 70 años perfecto para ese tipo de piel sensible, entonces vamos a hacer una prueba, vamos a conectar aquí el cargador fácil de conectar y vamos a conectarla al toma corriente, vamos a conectarla por aquí listo, ven que encendió el led, la pantalla led y algo que me gusta es que es 100% automática por ejemplo, yo introduzco la mano y ella detecta y comienza a hacer un conteo ascendente que se detiene hasta que yo saque la mano, saco la mano o el pie y se detiene, ahora ella tiene lo vamos a hacer 60 segundos y comienza a hacer un conteo regresivo, como pueden ver y una intensidad luminosa interesante, ahora vamos a activar 30 segundos comienza el conteo regresivo, ahora vamos a activar 10 segundos y comienza el conteo regresivo y vamos a esperar a que se apague para que miremos que es 100% automática, ella está contando y ella se va a apagar, vamos a esperar, listo, ahí se apagó, lo cual demuestra pues que es 100% automática eso no, y aquí cuando yo introduzco la mano, ya sea de manera automática o hago cualquier conteo ella tiene temperatura alta, pues normal, pues tampoco es muy caliente que se diga, pero algo de temperatura cuando yo presiono el botón de temperatura baja, van a ver como se baja la intensidad luminosa que es este botón aquí, vamos a ver, ya vieron como se bajó, entonces baja la intensidad luminosa y de vieja se siente el bajón en la temperatura, ya como les decía para las personas que son improsensibles al calor, entonces esta lámpara va a hacer un conteo de ahí hasta 99 segundos, ya 99 segundos entonces, ella se va a apagar de manera automática, entonces esta lámpara es de una calidad espectacular nosotros tenemos un año de estar distribuyendo esta marca Blue Q y la lámpara, la marca Zoom que como yo les decía anteriormente, son exactamente de la misma fábrica, entonces son de la misma calidad 100% fiable, nosotros hemos encontrado que muchas de nuestras clientas de otras marcas se les dañan con un poquito de facilidad incluso marcas que valen hasta el doble de esta, en cambio esta, nosotros en el año hemos tenido cero reclamos ni un solo reclamo, entonces nosotros, supongamos que no nos compran a nosotros la lámpara perfecto, no importa, pero compren esta marca porque son de muy alta calidad abajo en la descripción yo les voy a dejar un enlace de compra, porque ustedes pueden entrar a la opción y tener las mejores ofertas disponibles para que hagan la compra directa y tengan acceso a comprar específicamente estos modelos y estas marcas de muy alta calidad, ok, ahí ya está llegando 89, ya ahí se va a apagar, cuando llegue 99, ella se va a apagar sola la estoy dejando para demostrar que son 100% automática y nosotros cada vez que, ahí está, se va a apagar listo, se apagó, 100% automática, entonces esto demuestra su funcionalidad nosotros cada vez que entregamos una lámpara a un cliente se la entregamos probada y de manera personalizada es el único producto que nunca hemos hecho envío directamente, digamos en el país donde yo estoy no, 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 no existen tiendas en línea como para, tipo Amazon pues, como para vender en línea pero, este, nosotros hacemos envío de productos, así la gente nos compra por internet y nosotros se los enviamos pero también la lámpara en particular, siempre nos gusta llevarla de manera personalizada y entregarla no importa en que ciudad sea de nuestro país, nosotros la entregamos personalmente y la probamos porque si pues, eso también garantiza que no se dañó el camino o de que la vaya a dañar la persona o cualquier persona y después diga se dañó o no, personalmente la entrega y se prueba y no hemos tenido absolutamente ningún reclamo, entonces bueno, por ahí sería la reseña muy interesante, muy recomendada estas dos marcas y si les gusto el video denle en like, suscríbanse y cualquier consulta abajo en los comentarios y suscríbanse, entonces, gracias por ver el video hasta el final, si tienen una pregunta, o si quieren que le hagamos otras reseñas de otras lámparas o de otras cosas, porque ahorita estamos bastante enfocados en las lámparas, el canal de hecho está dedicado a las lámparas, pero vamos a ir metiendo poco a poco cada vez más información, entonces eso sería todo y pasen una excelente semana ¡Gracias por ver el video!